El Perú está lleno de maravillas que todos debemos admirar, por eso en Haciendo Perú te damos razones para sentir orgullo. No basta decir Perú te amo, también hay que demostrarlo y difundirlo. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y nace en el Perú. Y el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, tiene la mayor parte de su extensión en territorio peruano. El Amazonas y el Titicaca son orgullo del Perú. Visitamos Huánuco para ser parte de una nueva buena práctica de gestión pública. Conozcamos la Estrategia Nacional Crecer, ya que gracias a esta iniciativa muchos niños crecen sanos, fuertes y felices. La lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil hace posible que más niños crezcan sanos, fuertes y felices. Esta lucha ya tiene quien la represente en el Perú. Conozcamos la Estrategia Nacional Crecer y seamos parte de esta buena práctica en gestión pública. Bienvenidos a Huánuco, la tierra de los brujos y de las brujas. Iván, cuéntanos en qué consiste la Estrategia Nacional Crecer. Es la acción del Estado en su conjunto, del Poder Ejecutivo, sus ministerios, los programas sociales, pero también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, conjuntamente con la cooperación técnica y el sector privado, que nos hemos puesto todos de acuerdo para vencer la pobreza y su factor determinante, la desnutrición crónica infantil. ¿Luchar contra la desnutrición es un trabajo mucho más fuerte que simplemente alimentar a los niños bien? Sí, claro que sí. Involucra una concepción multisectorial. Es darle conocimiento a la población para que pueda alimentar mejor a sus niños. Es tener acceso a la salud, a las vacunas, a toda la fase de crecimiento y desarrollo. Es agua y saneamiento. Es también buscar y vincular el acceso a educación, a salud, a la identidad. Y lo más importante, un entorno familiar y un entorno de vivienda que sea saludable para el niño. Hilda, cuéntanos, la Estrategia Nacional Crecer ha sido premiada como una buena práctica en gestión pública. Es un reconocimiento a que, como decir, carambas, no te equivocaste en plantear esta metodología de intervención articuladora, que es la única forma realmente de que la inversión que el Estado está haciendo a través de los diferentes gobiernos, unos más, otros menos, en el tema de superación de pobreza, desnutrición crónica, está teniendo resultados. Cleber, cuéntame cómo han adoptado la Estrategia Nacional Crecer aquí en Huacar. Huacar ha sido uno de los primeros distritos que mediante una ordenanza municipal ha adoptado esta Estrategia Crecer con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de mis paisanos acá, de toda la jurisdicción del distrito. Ahora vamos a interrumpir a los niños de inicial de Huacar, que están a punto de tomar su almuerzo. ¡Llegó el hermano! ¡Aplausos! 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 Ahora nos pasamos a lavar las manos, por favor, en forma ordenada. ¡Aplausos! Bueno, el trabajo que se realizó, se realiza hasta el momento con crecer, bueno, sobre primero está este mejorar la calidad de vida de los niños en cuanto a lo que es salud y luego seguimos lo que es este nutrición, ¿no? Tenemos el apoyo del PRONA con las charlas que hemos obtenido de lo que es el centro de salud, se ha podido mejorar la alimentación, ¿no? Y ahora que los chicos están siendo bien alimentados aquí contigo, bueno, en su casa también, ¿cómo rinden en clases? ¿Cómo están? Bien, han superado bastante la timidez, han superado sus conocimientos, como ustedes han podido ver son muy activos, muy participativos. Amir, cuéntame, ¿cómo está tu sopa? ¿Cómo está el almuerzo? Rico. ¿Rico? ¿Y en tu casa también comes así bien? Sí. Que mina, te veo que no sueltas tu cuchara, ¿tan rico está? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de venir al colegio? Estudiar. Estudiar. ¿Y está rica la sopa? Sí. ¿Siempre almuerzas acá en el colegio? Sí. ¿Y te gusta el almuerzo que te sirven? Sí. ¿Y cocina? Mamá, también. ¿La mamá Octavia? ¿Quién es la mamá Octavia? Ella. Ella es la mamá Octavia, tiene buena sazón la mamá Octavia. ¿Cómo está la comida de la mamá Octavia? ¡Rico! ¡Sobre almuerzo! ¡Sobre almuerzo! ¡Sobre almuerzo, Perú! Hemos llegado al Centro de Salud Huácar, estoy con Mario. Mario, tú vas a contarme más o menos cuál ha sido el trabajo que Salud ha realizado junto a Crecer. Desde que se inició la estrategia hace dos años en este establecimiento, muchas coberturas se han mejorado en base a implementar estrategias, sobre todo de coordinación con programas sociales y las demás instituciones. En cuanto a nuestro establecimiento, bueno, tenemos una estrategia que nos ha ayudado a mejorar el índice de partos institucionales y de igual modo a mejorar la mortalidad materna, que era uno de los problemas de este lugar. Mirá, Isaira y Di Carmina están en la casa de espera, pronto van a dar a luz, ahí está. ¿Y a cuántos días? No sé. No lo sabes, pero ya tienes nueve meses. ¿Vas a cumplir nueve meses tú? Sí, yo estoy cumpliendo. ¿Qué quieren que sea, hombrecito o mujercita? Cualquiera que sea. ¿Cualquiera, tú? Mujercita. Ay, mujercita. ¡Nosotros estamos haciendo Perú! Ahora vamos a visitar a Lucinda, que es otra de las beneficiarias de la Estrategia de Crecer. Vamos. ¡Ah, Mirta! ¡Hola! ¡Hola, Mirta! Hola. ¿Y es tu hija? Sí, es mi hija. ¿Cómo te llamas? Yo así. ¿Esta es tu cocina mejorada? Sí, esa es mi cocina mejorada. ¿Y es tu de acá, este repostero también? Es mi esposa, hecho. Ah, tu esposo, muy bien, ha metido mano acá. Sí. Ah, y ahí tienes tus cubiertos, lo que estás escuchando a las capacitaciones. Ah, sí, para la mosca, no le... Ah, pero ya guardas los víveres y acá hay muerza. Sí, ahí también, allá están ganando. ¿Y qué tal cocina tu mami? Es rico. ¿Esa de ella qué es? ¿Cuál? Zanahoria. Zanahoria, ¿la de ella al fondo? Rabanito. ¿Esa que está allá al fondo? Tomate. ¿La que está allá? Col. ¡Tú lo sabes! Ya no tienes más, creo. ¿Tienes una nueva por acá? Sí, de Terragas. Nosotros estamos Haciendo Perú. En Huácar estamos... ¡Haciendo Perú! Al regresar, seguimos en Huánuco y visitamos el distrito de Chinchao, donde más peruanos están Haciendo Perú. Los peruanos tenemos muchas cosas que decir. Haciendo Perú arroba HaciendoPerú.com.pe Un correo para conocernos. Haciendo Perú